Hola que tal amigos del canal de OZ Producciones, aquí estamos de regreso de retorno con Nelson Gómez, nuestro invitado, suscríbase en el botón rojo que ve en la parte inferior de la pantalla y reciba más notificaciones de nuestras entrevistas. Nelson, precisamente de ese primer álbum ¿Cuántas canciones incluye la productora, la editora, cómo fue la escogencia de las canciones y quiénes fueron los compositores hace 25 años para esa primera producción musical? Bueno, Otoniel, cuando eso no grababa el que quería, sino el que podía, el que pasaba bajo unos parámetros de una maqueta o bosquejo, como lo quieran llamar, no era cualquiera el que grababa, a mí me pasan, me someten a un registro de voz, el cual paso con la canción de Un Amigo en la Barra y el compositor de Un Amigo en la Barra soy yo, yo creo que la mayoría de mis canciones de 160 canciones, perdón, de 234 canciones que tengo en estos momentos entre Parranda, Tropical, Ranchenato son 126 mías, mías. Me siento orgulloso de que Un Amigo en la Barra sea mío, Un Celoso sea mío, Un Cuando muera no me lloren sea mío, Por tu cumpleaños, que es una canción de las que hoy Colombia cogieron todos los mariachis, gracias mis muchachos, porque escogieron esa canción para tocarla. Acabo de hacer con un gran compositor que es Joani Romero, compositor para que lo distingan y sepan de quién estoy hablando, es el compositor de muchos éxitos del maestro Luis Alberto Posada como es Corazón de Palo. Hoy día vamos a promocionar una canción que de él, sea la cuatro letras o sea Juego Lento, que son grandes canciones de este maravilloso compositor. De pronto en la ciudad de Bogotá he estado muy ausente de la promoción, hay que aceptar todo en muchas partes del país, pero yo sé que Putumayo, Nariño, el Cauca, el eje cabaté, el eje cabetero, saben y han hecho éxitos tan grandes como Zarzal hizo una canción que llama Todo Acabó, que es el himno de ellos por mi parte como artista. Me da tristeza lo que ha pasado con nuestro amor, me duele el alma saber que un día fuiste fuiste en mi vida mi gran amor y hoy no te tengo, todo acabó. Eso va para todo Zarzal y todos los pueblos aledaños que conocen esa canción. Pues ahí pegadito a La Victoria, el municipio de donde es este servidor hombre y donde tanto lo quieren, donde tanto lo aprecian y donde tuve la fortuna de conocer a Nelson. En La Victoria. En La Victoria. Claro que sí. En un establecimiento que se llamaba Acuario. Acuario, allá canté también, allá se hicieron muchas cosas bonitas, una teletón que hizo mi señora, grandísimo cuando la inundación. Tengo la fortuna de contar con todo ese Valle Bendito, que fueron los primeros que hicieron éxito, celoso y ahora son los primeros en hacer una canción que se llama Por Ti, Roldanillo, el 9, el 9 de junio me presento en Roldanillo mano a mano, con mi hermano Hernán, no sé cuándo sale tu programa, pero ahí estará. Ya, el programa sale esta semana. Caramba, entonces tenemos tiempo para invitarlos, estamos al lado del chico Jaramillo, estamos al lado de un muchacho que llamamos Vicentico, porque es un gran cantante, gran cantante, hay muchos, hay muchos artistas. Ese muchacho Vicentico, que es Fabián, lo vamos a hacer grande con una de mis canciones. Le hice una canción a él, sé que es muy bonita, yo sé que Fabián va a pegar con eso. También tengo una canción muy bonita que me va a grabar de Yo me llamo, Leonardo Fabio de Yo me llamo. Entonces es algo muy espectacular. Agradezco mucho todo esto que ustedes hacen por mí, porque sin esto, sin esto, no seríamos capaces de llegar allá. Vamos a grabar con los Caballeros de la Cantina. ¿Qué grandes intérpretes? Vamos a grabar con Jason Pérez. Oh, qué buen tipo. Gran artista. Gran muchacho del departamento nariñense. Claro, voy a hacer una canción que sea muy acorde, que lleve, porque es que yo tengo un precedente, yo soy el compositor de Amigos con el Charrito Negro, hoy compositor de una canción que Amigo lo conoce de todo el mundo. Amigo, vení me acompañas, que aquí en esta mesa lloro mi dolor. Son canciones que han marcado la historia de Nelson Gómez, tanto como artista como compositor. Así es, Nelson. Lo noto que es muy amigo de sus amigos, los quiere, los aprecia y tuvimos la oportunidad de verlo en un muy bonito abrazo con su hermano Darío Gómez. Cuéntenos cómo fue esa anécdota que quedó para la historia después de mucho tiempo, ¿no? Otoniel, buena pregunta. El pueblo colombiano y todo colombiano le preguntaba la indiferencia que había entre Darío y yo. Yo creo que entre Darío y yo no ha habido mucha indiferencia. Yo creo que como hermano nos hemos saludado siempre que nos encontramos, como fue en el entierro de nuestra matriarca que fue Abigail Zapata. Ahí nos vimos, nos saludamos. Sí han habido encontrones. ¿Quién niega eso? Pero yo creo que si en el hogar más perfecto hay diferencias, hay encontrones, hay desacuerdos, hay peleas, porque es que la convivencia es difícil. Pero a mí me alegra mucho de Colombia porque publiqué un abrazo con Darío Gómez en Cali por medio y gracias al maestro Luis Alberto Posada, donde la gente se alegró más porque yo me abrazo con Darío y me dicen qué bueno que esa alianza exista. Hoy yo le pido a Darío Gómez por medio de tu programa, Otoniel, qué bueno que Darío Gómez me diera su oportunidad de grabar una canción con él. Yo empecé a hacerla, la estoy preparando, donde no vamos a hablar de hermano a hermano, sino ni a mencionar qué es el rey de los despechos. Lo menciono yo, él no se va a mencionar. Entonces yo quiero, ya que nos abrazamos, Darío Gómez, y que le dije a él, susurrando al oído, de hoy en adelante, no más indiferencia, no más desacuerdos entre la familia porque te amamos, te queremos mucho porque, caramba, es una historia viviente, es una persona que tenemos que respetar mucho como hermano, una persona que tenemos que respetar mucho como artista, una persona que nos enseñó a llevar esta carrera y que hoy dependemos todos de él, porque si él no sale cantando, de pronto, hasta ni yo lo hubiera hecho. Difícilmente hubiese podido ocurrir la situación. Esa es la verdad. Darío Gómez primero empezó como parrandera, luego se mete a grabar zamba, que fue donde grabó Ángel Perdido, cuando falta mi hermana Ángela, y él le hizo la canción Ángel Perdido, y luego pasa, luego pasa a ser los legendarios, los legionarios. Ah, fueron los legionarios. Los legionarios, luego él se mete a una biblioteca porque yo me le conozco un poquito la vida de Darío, viví con él casi dos años. Y qué bonito que nos cuente algo de la historia de Darío Gómez, sin egoísmo, con amor, con cariño por ese gran artista que es el rey del despecho y que todos lo apreciamos y lo queremos. Yo critico muchas cosas cuando hay artistas que se hacen llamar el rey, el nuevo rey, el próximo rey. Sí, sí, hay varios. Yo creo que deben de tomar cartas en el asunto y pensar en un pseudónimo diferente a eso. Diferente a eso por respeto a la persona que más escaló en nuestro género popular, que fue Darío Gómez, como los vallenatólogos y los artistas del vallenato, mis grandes amigos Jorrito Celedón, Giancarlo Centeno, respetan y respetaron siempre a Diomedes Díaz, a pesar de que la escuela fueron los zuletas. Y aquí hay que respetar mucho, mucho, muchísimo, muchísimo ese nombre del rey del despecho. Entonces vienen los legendarios y bueno, él conquistó tantos éxitos, sonaban por todo lado en cuanto a, y es bueno decirlo, en cuanto a cantina de los municipios, ahí estaban los legendarios. Yo fui vendedor de Pueblo en Pueblo de Pensando en Ella, del Volcán de la Cruz, fui el primer mensajero que Darío tuvo en la empresa, fui el primer promotor que Darío tuvo en su empresa Discos d'Ago, fui la persona que de pronto cometía errores, como cualquiera los comete y fueron errores que también los organizamos entre él y yo y bueno, y terminé siendo jefe personal de su empresa, de trabajo, de la gente que trabajaba conmigo en producción. Entonces para mí fue un orgullo muy grande y le agradezco mucho a él, porque me dio trabajo ocho años y de allí tuvimos el primer percance, salí yo y si no fuera yo cantante, no hubiera grabado un amigo en la barra, no hubiera grabado todas las canciones que le llega al alma y al corazón de los colombianos. Es cierto. Bueno, gracias a Nelson por abrirnos un espacio para hablar de su hermano Darío Gómez, que tanto lo aprecia y que tanto lo quiere, no solamente él, sino todo el pueblo colombiano y Allende las Fronteras, porque a donde quiera que se escuche la música popular debe escucharse un gran éxito del maestro Darío Gómez. ¿Ya cuántos álbumes grabados, Nelson? Catorce, tres con Sonoluz, ocho con Soldi Music en mi empresa, hoy día nos encontramos estrenando un álbum bajo el sello de Posada Record, bajo ese apoyo tan grande, he estado viajando cuando el maestro me da la oportunidad de acompañarlo a sus eventos, me alegra mucho porque eso no lo ha hecho nadie, yo creo que es una humildad muy grande que tiene el maestro Luis Alberto Posada, llevarme a acompañarlo a un evento y yo cantar celoso, un amigo en la barra, entonces para mí es algo muy grande porque ante un rey tan grande, porque son los tres reyes, Charrito, Posada y siendo el más grande Darío Gómez, para uno es como imposible pensar que uno va a cantar al lado de una persona de esas, yo no soy nadie todavía Otoniel. Hombre, ¿por qué dice eso? No, 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 no. Lo conocemos ya gigante. Posada me regaña y me dice vos sos de la vieja guardia y dice no, pero gracias a mi Dios hemos llevado una carrera muy bonita, despacio, pero que sé con toda la certeza del mundo Otoniel que me voy a quedar en el corazón del pueblo. Excelente, este álbum ¿cuántos cortes tiene? ¿Quiénes son los compositores y quién lo está representando ahora? ¿Quién lo está impulsando? Bueno, en este nuevo álbum vienen grandes compositores de Posada, claro, viene Albeiro Ríos, Giovanni Romero, viene Luis Olmedo Gómez, mi persona, tengo una felicidad muy grande porque me va a grabar el maestro Posada una canción mía, él es muy admirador de mi manera de componer, el maestro Charrito Negro también me va a grabar, a ver, muy contento con los proyectos que vienen, se aplazó una gira Otoniel del mes de mayo y junio, ahora se aplazó para julio y agosto. ¿Esa gira por Colombia? Es por Europa. Ah, por Europa, qué bueno. Claro, promocional y después ir de la mano a compartir tarima con un maestro tan grande como el Luis Alberto Posada. Y Otoniel, algo muy importante para añadir, gracias a lo que yo te decía ahora que estaba grabando música popular clásica, le voy a grabar a los compositores de Alejandro Fernández, de Vicente Fernández, como es Teodoro Bello, como lo es Luis Elizalde, como lo es Martín Urieta, de los cuales voy a grabar un álbum. ¿El compositor de Mujeres Divinas? Claro, y de los cuales voy a grabar 12 canciones, 4 de cada uno y 2 canciones mías que irán en ese álbum que se va a presentar en México este año, si Dios y María Santísima lo permiten. Muy bien. Y está en Bogotá por estos días con Cristian, promocionando el álbum y también para algunos eventos del lanzamiento de la revista Mi Bar El Magazine, de nuestro bebé amigo Diego. Hoy, precisamente hoy jueves, estoy en mano a mano con un gran colega y amigo, lo que vos decías, querer mucho a tus amigos, sí, claro. Yo quiero mucho, respeto mucho a todos, a Yonales, a Johnny Rivera, Jason Jiménez, Alzate, tengo votos con él también. Bueno, ahora hay un artista revelación que engrandecen, ayudan a engrandecer esta música que la vieja guardia como nosotros hemos llevado a una lucidez grandísima como es la música popular, de la mano, vuelvo y digo, de la mano de Darío Gómez, pero respetando también a las hermanas Calles, a los relicarios, al caballero Gaucho, a Óscar Agudelo, que fueron nuestros pioneros en ese género. Rómulo Caicedo, caramba. A Jorge Luis Ortúa, que se nos fue recientemente, y a Román Cero. Yo creo que Jorge Luis Ortúa es de la misma edad mía. Hombre, cómo lamentamos la pérdida de este gran compositor y cantante, gran amigo. Murió de la misma edad mía. Dios quiera que no me fuera yo todavía, pero sí se fue en uno de los mejores momentos que le estaba brillando su carrera. Hoy día me siento muy orgulloso, Otoniel, de tener un gran promotor como Christian Arango Producciones, uno de los mejores promotores para mí, y también empresario porque hace de los mejores conciertos en Bogotá. Por ahí hay algo para octubre. Primero de septiembre. Primero de septiembre hay algo montado muy bonito, ahí me pongo como de boquisuelto, pero sé que voy a estar ahí. Ahí lo vamos anunciando de una vez. Y cuente con el canal, precisamente para promocionar el evento. Muchas gracias. Mi querido Nelso, pues muchas gracias por estar en los especiales del canal de OZ Producciones, lo esperamos por aquí prontamente de nuevo. Qué grato volverlo a saludar después de mucho tiempo y le seguimos deseando todos los éxitos, no solamente a usted, sino a su familia y a toda la agrupación que le acompaña. Bueno, Dios le pague a OZ Producciones, porque por darme la oportunidad de poder contarles parte de mi vida. Nací en un pueblo tan hermoso como es San Jerónimo, Antioquia, un 24 de junio de 1966. El número 12 de tres hermanos, que si me pongo a mencionarlos a todos. Gerardo Gómez también es cantante. Es que somos como siete. Y de verdad que eso es lo bonito. Hay una cantidad, un ramillete de sobrinos que vienen cantando, como son mis hijos. Ahí está Nicolás Gómez Hernández que viene con una voz maravillosa. Decía mi vieja querida en vida. Cantarán mejor los hijos de tus hijos, porque la vena artística se va y se hereda. En los más lejanos terminarán cantando mejor que todos nosotros. Muy bien, perfecto. Es Nelson Gómez con nosotros en los especiales del canal de OZ Producciones. Qué lujo de artista hemos tenido aquí con nosotros a través de la internet, a través de YouTube para todos ustedes en el mundo. Nelson Gómez se despide con una canción que le enchina la piel de esas que usted cuando se trepa al escenario, quizás de repente hasta el llanto llega. Mira, es la canción que no podría dejar de cantar, con la que me despido de todos los eventos. Una canción que mi mamá murió admirándola mucho y se llama Cuando muera no me llore. ¿Qué bonito? Dice, porque es que no hay bebé feo, no hay novia fea, no hay muerto malo. Eso es un decir, eso es un decir. Porque uno muere y uno tiene que causar llanto, porque por A o por B es familia, ¿no? Pero cuando yo dice, cuando yo muera no me lloren, ¿para qué? Quizás el llanto mortifique mi alma, cuando uno muere y si lo quieren y lo halagan, ¿ya para qué? Si uno no siente nada. Gracias a OZ Producciones. Con todo el cariño. Nelson Gómez con nosotros en los especiales del canal de OZ Producciones. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. ¡Gracias!